¿Qué es el papel de género? 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 En ese momento la gran mayoría de ellas eran mujeres pobres, migrantes y que no tenían acceso al permiso de residencia en ese momento. Otra cuestión interesante a observar con este matiz de género es la construcción de la sexualidad y podemos ver cómo los roles de hombres y mujeres son diferentes. El hombre tiene un rol de sujeto de deseo irrefrenable que debe ser satisfecho, por lo tanto es la figura deseante, mientras la mujer es el objeto de deseo a disposición del hombre, que es la figura deseable. Un claro ejemplo de esta construcción de la sexualidad es, por ejemplo, la pornografía. Algunos otros datos que nos indican que el género afecta en estas realidades son que el 92% de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual sean mujeres y también que sean los fines de explotación sexual una mayoría de los fines para los que se realizan estas captaciones y esta intención de explotar. Por último, la prostitución. Los roles que tienen en prostitución, tanto hombres como mujeres, vuelven a ser bien distintos. El hombre es el cliente o demandante, mientras que la mujer es quien ejerce. A continuación, nos gustaría compartir con vosotras algunos datos sobre la trata de seres humanos en el mundo, para que podamos analizarlos. En el informe global de trata de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2018, se identificaron 570 rutas por las que se trasladaban a las personas víctimas de trata de seres humanos. De estas 570 rutas, había 12 rutas que se identificaban en mayor medida, tenían una mayor frecuencia. Cabe destacar que esas rutas iniciaban la captación en países donde la situación de las mujeres era de mayor vulnerabilidad. Además, señalar que estas rutas están en contacto actualización porque dependen completamente del contexto sociopolítico de los diferentes países. Las situaciones de crisis o de conflicto hacen que la situación en los países, en los flujos migratorios, cambien. Y esto hace también que las redes y las rutas que se usan en la captación y la trata de seres humanos se actualicen. Aquí vemos las 12 rutas que señalábamos que se identificaban con más frecuencia anteriormente. Y podemos ver cómo la mayor captación tiene lugar en Sudamérica, concretamente en Panamá, Paraguay, Brasil, Argentina y Venezuela. En concreto, de aquí salen casi la mitad de las rutas del total que estamos revisando en este mapa. Y también cabe destacar cómo los receptores son en mayor medida Europa y Norteamérica. Por último, destacar en cuanto al gráfico de la derecha, que las tres cuartas partes del total de personas que son víctimas de trata de seres humanos son mujeres o niñas. En esta imagen podemos ver una clasificación de la trata en base a sus fines. Podemos ver siete finalidades diferentes de la explotación de la trata de seres humanos y observamos cómo el 50% del total está destinada a la explotación sexual. A continuación vemos un mapa del mundo en el que se representan los diferentes fines de explotación en la trata de seres humanos. Podemos ver cómo las mujeres son utilizadas para la explotación sexual y que la explotación sexual está presente prácticamente en todos los continentes. Además, podemos ver en menor medida que las mujeres también son captadas para la explotación en trabajos forzosos. Por último, vamos a ver una gráfica en la que se representa a las víctimas de trata de seres humanos en función de su género y de su edad. Podemos observar cómo en mayor medida son las mujeres y las niñas siempre, a lo largo de los años, las más afectadas por la trata de seres humanos. Y especialmente podemos ver cómo son las mujeres las que continuamente son el mayor porcentaje de personas afectadas por la trata de seres humanos. A continuación, nos vamos a aproximar algunos indicios que nos pueden ayudar a detectar a una posible víctima de trata de seres humanos. Es muy importante tener en cuenta que estos indicios pueden variar en función de las condiciones en las que se encuentra la persona, de la situación, de la propia persona y de otras muchas cuestiones que podemos ir viendo a lo largo de la intervención. Sin embargo, nos pueden servir para tener algunos puntos de referencia en los que fijarnos para estar más sensibles con el tema. En concreto, nos hemos fijado en los indicios que nos muestra la policía en su página web. Algunos de los indicios generales que nos muestran son, por ejemplo, la carencia de documentación personal y de inmigración, como son el pasaporte o los pisados. Y en el caso de que la tengan, que ésta pueda ser falsa. También la escasez o ausencia de dinero, puesto que el dinero normalmente las víctimas no lo reciben y es el tratante quien lo gestiona. Incapacidad de mudarse o de salir del lugar donde realiza su actividad. Coste excesivo pagado por el viaje que se ha convertido en una deuda. También el aislamiento social, puesto que estas personas tienen limitadas sus relaciones sociales y, por lo general, por la ecuación que sufren, van a procurar que éstas sean superficiales. Que no puedan mantener una relación más profunda para que no puedan explicar cuál es su situación real. La incapacidad de comunicarse en el idioma del lugar donde están residiendo o, por lo menos, una gran dificultad para hacerlo. Y, por último, el sufrimiento de abusos verbales y psicológicos por parte de los tratantes. En cuanto a indicios conductuales no verbales, podemos destacar que la víctima se puede mostrar desinteresada, con desgana o con reticencia a la hora de hablar. Puede ser que pueda llegar incluso a mentir o que pueda dar la sensación de que está siguiendo instrucciones. Además, la víctima puede tener una apariencia descuidada con signos de maltrato, como quemaduras, moratones, signos de abuso, de violación. Además, puede que se muestren ansiosas, con miedo y muy susceptibles. Y, por último, pueden estar extremadamente nerviosas, especialmente si la persona que la acompaña forma parte de la red. En cuanto a indicios verbales, podemos tener en cuenta que la víctima puede mostrar miedo de que se le haga daño a su familia, ya sea en el país de acogida o en el país de origen. Y que la víctima pueda dar respuestas evasivas o que muestre temor, sobre todo y especialmente, como comentábamos anteriormente, si el traductor forma parte de la red de la que es víctima. En cuanto a indicios de salud física, podemos señalar que estos serán algunos de los que podamos detectar y observar de manera no verbal, puesto que lo podemos ver en la intervención con la usuaria al fijarnos en su situación física. En general, tener en cuenta que las condiciones en las que las víctimas de trata de seres humanos se encuentran son malas, por lo cual las condiciones de salud de ellas suelen ser bastante problemáticas. Podemos ver, por ejemplo, desnutrición, deshidratación o signos de mala higiene personal por no tener acceso a unos mínimos recursos. También podemos ver signos de abusos sexuales o de violación. Podemos ver moratones, quemaduras, huesos rotos. Y también tener en cuenta que puede haber enfermedades que estas personas padezcan, de las que no están siguiendo un tratamiento. Y esto es una de las señales de que esta persona no está siendo correctamente atendida por los servicios porque está aislada, como comentábamos anteriormente. Por último, en cuanto a los indicios de salud psíquica de la víctima, tener en cuenta que pueden sufrir alteraciones psicológicas dependiendo de los casos, que pueden llegar a derivar en trastornos. Entre estos, cabe mencionar los trastornos de estrés postraumático, ansiedad, fobia, ataques de pánico y depresión. Algunos de los indicios que destacan en este aspecto son, por ejemplo, el estrés postraumático, alteraciones psicológicas, trauma, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, trastornos adaptativos, amnésicos, disociativos o de sueño. Y también, por otra parte, algunos síntomas que podamos ver de estas situaciones psicológicas o de estos trastornos, podrán darse con más frecuencia los dolores de cabeza, problemas de sueño, sobresaltos con facilidad, temblores en las manos, nerviosismo, llanto descontrolado que no nos puedan explicar, pensamientos de suicidio, a veces no tener las ideas claras, mucho cansancio generalizado, sentir que tiene una baja autoestima, malestar sobre todo en el aparato digestivo o estomacal y también la adición a tóxicos y alcohol que supone en muchas ocasiones la evasión de la realidad que están sufriendo estas víctimas. Por último, vamos a señalar brevemente los factores de riesgo que pueden suponer que una persona sea potencialmente víctima de trata de seres humanos. En cuanto al ámbito emocional, vamos a señalar la vulneración de derechos a lo largo de su vida, las vivencias reiteradas de situaciones de miedo y estrés y, por último, los modelos afectivos destructivos normalizados, que pasan por violencia, dependencia emocional, etc. Factores de riesgo económico-social, podemos señalar, por ejemplo, la falta de alternativas económicas reales, el paro crónico, la precariedad laboral, la discriminación por cualquier motivo, sexo, raza, edad, que no exista un proyecto de vida que sientan como propio y posible, y, por último, la violencia intrafamiliar y los conflictos armados. Factores de riesgo económico-normal. Factores de riesgo económico-social, la presidente de riesgo económico-falке, lesู anti-ar